¡Suscríbete al canal! ¡Hemos conseguido Charlie! ¡Suscríbete al canal! ¡U.O.V. enemigo encima! ¡Saltando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Tienen dos objetivos! ¡Seguid atacando! ¡Enemigo en el caminón! ¡Estás perdiendo el control! ¡Estamos tomando bravo! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Fue hacia vosotros! ¡El equipo necesita ayuda en Alpha! ¡Estamos en Charlie! ¡Esperad! ¡Venga, Armando! ¡Toma de las posiciones! ¡Esperad! ¡Estamos en Alpha! ¡Esperad! ¡Ataque aéreo de previsión! ¡Charlie asegurado! ¡Aseguramos bravo! ¡Enemigo en el caminón! ¡Aaah! ¡Cierto! ¡Puenta! ¡Tenemos todos los puntos! ¡Defendedlos! ¡Tenemos todos los puntos! ¡Defendedlos! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Inf oversecesitliga info! ¡Señiga! ¡EnAPPO! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenemos dos objetivos! ¡Asegurad! ¡Estamos tomando alfa! ¡Tenemos todos los voltos! ¡Tenemos dos objetivos! ¡Tenemos dos objetivos! ¡Tenemos dos objetivos! ¡El equipo necesita ayuda en alfa! ¡Entendido! ¡Hemos perdido A! ¡Enemigos en la zona! Balcón izquierdo Perdemos B Enemigo en el callejón El enemigo tiene bravo Estamos en bravo en el callejón El enemigo en el callejón Pedimos bravo Perdemos Charlie Un enemigo encima Pasad de rasgo en el callejón Hemos perdido Charlie Enemigo en el callejón Estamos en Charlie Esperad Coloco Claymore Hemos tomado Charlie Enemigo en el callejón Enemigo en camino Pasad de rasgo Tenemos dos en nuestro poder Llevamos ventaja Necesitamos refuerzos en Charlie El combate es nuestro Hemos perdido Charlie Estamos en Charlie Esperad El equipo necesita ayuda en B Tenemos alfa El equipo necesita ayuda en B Estamos en Alpha Esperad El equipo necesita ayuda en B Tenemos Alpha El equipo necesita ayuda en B El equipo necesita ayuda en B ¡Adiós! Tenemos bravos El enemigo en la rienda ¡Adiós! 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 Han conseguido una victoria ¡Vamos a por otra! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!